¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero estén muy bien este día. Ignoremos al tipo que está disparando allá atrás. Pues sí amigo, como leíste en el título. Estuve 100 días en un apocalipsis zombie en Minecraft Hardcore. Y la verdad pudo haber sido mucho más sencillo, pero tuve que enfrentarme a criaturas salvajes de todo tipo. Tipos armados que cada vez que me veían me intentaban matar. Lunas de sangre que hacían aparecer muchos zombies cada noche. Y no solamente eso amigo. Al principio los zombies eran bastante lentos, muy sencillos y muy fáciles de matar. Pero mediante pasaba el tiempo, iban evolucionando. Iban mutando, se volvían más fuertes, más rápidos, más resistentes, más hábiles. Cada 10 días. El día 10, día 20, día 30. Cada 10 días. Iban evolucionando amigo. Hasta llegar a un punto en el que eran muy inteligentes y podían romper bloques y esquivar hasta mis golpes. Y como te dije, este reto la verdad fue bastante complicado. De hecho lo logré a la octava vez que lo hice. ¡No! ¡No! ¡Da la mierda! Y amigo, con más de 20 horas de grabación, obviamente resumidas en este video, te presento... 100 días en un apocalipsis zombie en Minecraft Hardcore. Y partimos con el día 1. Ya el día 1 aparecí en un bosque de pinos que tenía algunas cosas. No, ahí tengo que tener cuidado, no quiero morir armándote un jabalí. Por lo que seguía avanzando a la explanada que estaba al frente mío, pero me encontré con un pequeño campamento. Saqué todas las cosas que tenía y aproveché de sacar madera del lugar. Pero en ese momento me di cuenta de algo. La verdad este puede ser un buen lugar para colocar mi terreno. Sí, tenía en mente colocar mi campamento en ese lugar. Ya que recién lo había encontrado y la verdad era ideal para colocar el campamento. Y me puse a recolectar madera de pino y de todo lo que encontraba por ahí. Necesitaba bastante madera para lo que quería hacer, así que comencé a sacar de todos lados. Mejorando también mis herramientas para ya aquilizar mucho más el proceso. Ya cuando tenía los materiales comencé a delimitar mi terreno y aplanarlo. Y una vez ya definido mi terreno, comencé a armar la casa de madera. Debía ser rápido porque ya se estaba comenzando a anochecer, ya que estuve literalmente todo ese rato sacando materiales para poder construir mi casa. ¿Qué pasa amiguito? Por lo que al menos comencé a armar las paredes, que era lo más importante. Haciéndolo todo de forma muy rápida porque si no, al momento de caer la noche iba a sufrir las consecuencias. Como ventanas quise colocar trampillas para así poder tener una visual mejor en caso de que haya un enemigo afuera. Y poder atacarlo porque simplemente era cosa de abrir la trampilla y lo podía atacar. Coloqué la puerta de mi casa y también me hice un mejor equipo para sobrevivir todos los días que iban a venir. Ahora sí, también estoy un poco mejor equipado. Y ya por fin, después de mucho trabajo y hacerlo todo muy rápido, pude pasar la primera noche amigo. ¡Buenos días! Y al día siguiente tenía que comenzar a preparar mi terreno para ampliarlo. Pero recibí una grata sorpresa. Mis primeros visitantes. El problema es que se me rompió el arma así que tuve que actuar rápido. Rayos, rayos, rayos. Y de hecho, por estar tan mal equipado y enfrentarme directamente a uno de esos zombies, ya estuve en serios problemas. Quedando a un corazón para morir. Pero fui a la casa a recuperarme, me comí unas manzanas y ya después de un rato estaba mejor. Decidí mejorar mucho más mi casa para que se vea mucho más bonita y sea mucho más segura también. También le coloqué las escaleras para comenzar a armar el segundo piso y ya estaba mejorando bastante mi terreno. Rápidamente comencé a armar el segundo piso, colocando losas de madera, las murallas y también las trampillas como ventanas. Lográndolo terminar en ese mismo día. Y lo mejor es que pude dormir tranquilamente sin ningún problema hasta el día siguiente. Comencé a avanzar en la terraza de mi casa, pero este día también recibí una visita. ¡Otro amigo más! Estos infectados con armas son mucho más peligrosos porque atacan mucho más fuerte. Entonces debía tener cuidado porque solamente con un toque podría terminar con mi vida. Pero como solamente era uno, no fue mayor problema. Comencé a aplanar mi terreno, mejorar mi casa, recibí otra visita. Seguí aplanando el terreno y ya comencé a hacer losas de madera para terminar la terraza de mi casa. Ya con el techo listo podía comenzar a armar mi terraza, por lo que la comencé a construir. Mediante me iban faltando materiales, los iba a buscar en el bosque para poder terminar mi terraza y comenzar a iluminar dentro de mi casa. Pero comencé a tener más visitas esa misma noche. Ok, ya comienzo a tener más compañía. Por lo que antes que llegaran, mejor decidí dormir. Aprovechando las trampillas que estaban en mi casa, comencé a matar a estos zombies. El problema es que eran muy persistentes y se quedaban estancados en los bordes de mi casa. Pero aprovechándome de esta misma mecánica de que se quedaban estancados en los bordes, decidí comenzar a hacer un subterráneo. De esta forma podía llegar a ellos y comenzar a atacarlos desde los pies. Ya con los zombies eliminados, me equipé un poco mejor y salí a buscar recursos y comida, matando a algunos animales que tenía cerca. Justo lo que necesitaba. En eso me di cuenta que cerca de mi territorio había algo interesante. Tengo este bioma de acá que es súper bueno, lo tengo justo al lado. En eso decidí volver a mi casa y ya mentalizado, sabiendo que hacer un subterráneo era muy buena idea, comencé a armarlo. De esa forma iba a tener unas trincheras para poder matar a los zombies por debajo de la casa y de forma muy segura. Por lo que comencé a armar mi bodega con trincheras. Quería dejarla bastante bonita con madera, pero sucedió algo. Ok, ok, ya, ya, ya. Sí, fue mi primera luna de sangre. Mi casa primero comenzó a rodearse de sobrevivientes armados. Sí, me encuentro rodeado. Los cuales me podrían matar simplemente con una bala. Y a lo lejos se comenzaron a ver las hordas de zombies. Mierda. Mierda. No, 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 no. Comenzaron a aparecer muchísimos zombies alrededor de mi casa. Todos en dirección a esta. Lo peor es que tampoco podía pasar la noche. Sí o sí tenía que sobrevivir esa noche, no me dejaban dormir. Se veían ojos por todos lados y se escuchaban sus rugidos justo afuera de mi casa. Eran muchísimos. Abrí las trampillas y pelear contra ellos. No era una opción porque habían tipos armados afuera. ¡Cuchador! Por lo que se abría una trampilla, simplemente me disparaban. Intenté matar a algunos zombies por las trincheras abriendo las trampillas, pero la verdad es que eran demasiados. No había opción. No tenía cómo matarlos, eran muchísimos. Y seguían apareciendo muchos más. Por lo que mejor comencé a minar. Sí, aprovechando que esa noche no podía salir ni dormir, preferí comenzar a hacer una mina debajo de mi casa. Mientras hacía mi mina decidí volver para ver cómo estaba la situación en mi casa. Encontrando todo tal cual estaba. Lleno de zombies. Repleto de zombies. Todos queriendo matarme. Por lo que mejor decidí volver a la mina. Al volver ya era de día. Y estaba lloviendo. Además quedaban todavía muchísimos zombies. Ok. Y algunos tipos armados. Por lo que decidí hacer una trinchera justo al frente de mi puerta para que caigan y poder matarlos. En eso maté a un tipo armado y me dio su arma, lo cual fue muy bueno. Y a por las trincheras comencé a matar a los zombies que estaban afuera de mi casa. Ya con los zombies eliminados decidí sacar materiales. Y quiero ser transparente con ustedes. En este momento yo me morí. Pero fue por un bug muy extraño del juego. Diciéndome que morí por un zombie. Pero realmente no había nada alrededor mío. Lo cual encontré bastante injusto. Así que decidí dejarlo pasar. No era la idea que muriera por un bug. La idea es que muriera por un tipo armado o un zombie. Pero no por un bug. Volví a mi casa y estaba rodeada de zombies. Los cuales no me dejaban dormir. Así que decidí dormir en la mina. Al día siguiente habían muchísimos zombies fuera de mi casa. Así que los tuve que eliminar por las trincheras y por las trampillas de las ventanas. Estuve un muy buen rato eliminando zombies. Matándolos por las trampillas. Y luego de eliminarlos a todos decidí mejorar la eficiencia de las trincheras que tenía por debajo de la casa. Por lo que les comencé a colocar trampillas. De esta forma se iban a caer los zombies y se iban a quedar ahí. Y el resto de ese día comencé a cambiar el material de las paredes en mi bodega. Estuve todo el resto del día cambiando el material. Y también ablanando el cerro que tenía justo al lado de mi casa. Para poder definir mucho mejor mi terreno. Al día siguiente seguí arreglando mi bodega. Cambiando el suelo y buscando materiales para poder así terminar por fin la bodega. Ya el resto del día fui a buscar materiales para mi casa. Para tener comida. Y para poder mejorar mi base. Por lo que ya luego de estar todo el día buscando materiales me fui a dormir. Al día siguiente comencé a delimitar mi terreno. Recibiendo visitas bastante molestas. Muy molestas. Demasiado molestas. Y sí, ya tenía más o menos bien definido mi territorio. Había colocado varias vallas y estaba comenzando a armar una zona para que crezcan pinos mucho más grandes. Pero... Oh mierda. Sí, otra luna de sangre. Los sobrevivientes armados nuevamente comenzaron a rodear mi casa. Y probando el arma que ya había conseguido anteriormente logré eliminar uno. Ahí lo... Ya al menos estas cosas sirven. Y ya luego de un rato comenzaron a aparecer los zombies. En poco tiempo rodearon mi casa así que comencé a matar algunos por debajo de las trincheras. Pero como eran demasiado mejor decidí ir a minar. Mientras minaba encontré una cueva repleta de zombies. Fui a buscar algunos materiales para explorar esta cueva. Y al momento de abrirla salieron bastantes zombies. Por lo que tuve que reaccionar rápido y estar en altura. Y de esa forma los pude matar. Ya una vez eliminando los zombies decidí explorar esta cueva. Y por suerte estaba llena de recursos. Pero también era una cueva bastante extraña. Porque tenía unos picos sobresalientes del techo. Perfecto. Mucho hierro acá. Pero fuera de eso estaba repleta de minerales. Y luego de sacar todos los materiales volví a mi casa. Y por suerte estaba tranquilo. Bueno entre comillas porque había uno que otro zombie así que los tuve que eliminar. Luego de eso fui a talar mi árbol que estaba afuera. Que ya había crecido. Aproveché de equiparme mejor. Ya que la seguridad es muy importante en este juego. Y seguí delimitando toda mi base. Aproveché de ablanar el terreno que tenía por ahí. Y por fin ya pude ir a dormir. Ya aquí el virus comienza a mutar por primera vez. Aumentando las capacidades de los zombies. Y desde aquí ya todo comienza a cambiar. Pues el día siguiente había un zombie armado cerca de mi casa. El amigo está atrapado ahí. El cual le eliminé. Ay murió. Luego de eso seguí aplanando el terreno. Pero comencé a escuchar sonidos extraños cerca de mi casa. Así que fui a investigar y me di cuenta que habían zombies en la mina de mi casa. Intenté matarlos con armas de fuego pero no tenía balas. Así que al final pasé de ellos y seguí talando mis árboles. Después de pasar todo el día talando y organizando. Simplemente me fui a dormir. Fue un día bastante tranquilo. Al día siguiente ya decidí ir a matar a esos molestos zombies. Porque o si no, no se iban a ir de ahí. Y tuve que hacer hasta un agujero en el suelo para poder matarlos. Luego de organizar varias cosas dentro de mi casa fui a terminar las vallas que estaban fuera. Y por suerte terminé de delimitar todo mi territorio. Por fin ya tengo absolutamente todo cercado. Luego de eso aproveché de decorar los bordes de mi casa para que se vea mucho más bonita. Y ya después me dediqué a iluminar todo el exterior de mi casa. Ok, ahora se ve un poco más iluminado. Al día siguiente amanecí y bueno, tenía compañía afuera. Estoy seguro que ellos eran mucho más lentos. Estoy muy seguro que eran mucho más lentos. Sí, en ese momento me di cuenta. Los zombies estaban más rápidos que antes. Por suerte como estaba mi terreno delimitado. Los pude matar a través de la valla. Después de eso coloqué algunos espacios. Para así colocar pinos muchos más grandes. Coloqué una cerca donde iba a colocar animales. Y estuve el resto del día talando. En la mañana del día anterior terminé los corrales para mis animales. Tengo los corrales, solo me faltan los animales. Luego de colocar algunos pinos para que crezcan. Se me vino alguna idea a la cabeza. Por lo que el resto del día estuve colocando algunas vallas para limitar mi territorio. Así, ya queda más delimitado. Y de cierta forma planificarlo. Al día siguiente decidí explorar la mina. Aprovechando que ya tenía una picota de hierro. Y podía sacar muchos materiales que habían quedado ahí. Pero esto sucedió hasta que... Por favor, no, 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 por favor. Sí, escuché ese sonido. Significaba que tenía que salir de ahí o si no iba a llegar una horda de zombies a atacarme. Al menos primero llegó uno, pero después ya fueron muchos más. Así que tuve que luchar contra ellos y lo bueno es que los maté. Ok, ok, ok. Por lo que seguí explorando la mina y encontré una cueva muy extraña. Esto ya es extraño, amigo. Sí, era una cueva de hielo. La cual me llamó mucho la atención. Y luego de explorar un poco más la mina y sacar algunos materiales, mejor decidí volver. Mierda. Y sí, lo tuve que hacer de forma rápida. Ya cuando estaba seguro, eliminé a los zombies que estaban ahí. Y coloqué una trampilla para que ellos no logren pasar. De esa forma iba a ser mucho más seguro, al menos bajar hasta la mina. Así que luego de armar un cofre para mi comida, por fin tenía mi primera cubeta. Perfecto, lo que necesitaba. Al día siguiente, aprovechando que tenía el balde, comencé a arar la tierra y delimitar mi zona para poder plantar mis cultivos. Y básicamente estuve el resto del día organizando mi inventario y delimitando de buena forma el área de cultivos hasta que... Mierda. Mierda, mierda, mierda. Sí. Otra noche de luna roja. Rápidamente comenzaron a aparecer los sobrevivientes por fuera del territorio. Lo bueno es que no ha entrado ninguno hasta ahora, la protección ha funcionado súper bien. Sí, las vallas habían servido muy bien, no había entrado ningún zombie y todo mi territorio estaba seguro por fin. Pero de todas formas no estaba protegido de los sobrevivientes armados, así que no era buena idea abrir alguna trampilla. Luego de eso mejor decidí ir a minar tapando el agujero que daba en la otra cueva y decidí minar hasta que encontré diamantes, amigo. Luego de estar minando casi toda la noche salí a echar un ojo y todavía estaba rodeado de zombies y sobrevivientes. Algunos zombies y algunos tipos armados habían entrado a mi casa. La verdad estuve el resto del día deshaciéndome de los zombies que estaban fuera. Y estaba complicado porque de hecho en un momento abrí la trampilla y... ¡Oh madre! Sí, me llegó una bala. La verdad es que estas balas pegan muy fuerte, así que tengo que tener mucho cuidado. Y el problema también estaba que no me quedaba comida dentro de la casa y toda mi comida estaba fuera. Y como estaban los zombies y sobrevivientes, la verdad era un problema que estuviera fuera porque no tenía cómo alimentarme. Por lo que decidí comer una extraña hierba que había encontrado en las cuevas que me dio un efecto que no sabía de qué era. Y luego de haber eliminado algunos zombies quedaban bastante más, así que decidí ir a minar nuevamente. Eliminé algunos zombies que estaban ahí y decidí explorarla hasta llegar a cierto punto. Hay una mina mucho más profunda. Y lo bueno es que al momento de llegar a mi casa ya era de noche y podía dormir hasta el día siguiente. La mañana siguiente eliminé los zombies que quedaban por fuera de mi territorio y decidí ampliar mi zona de los cultivos. También fui a buscar un poco de agua al charco que tenía cerca y aparecieron algunos amigos. Había llegado a la conclusión de que tenía que mejorar mi equipo. Estaba recibiendo bastante daño y todavía me quedaba mucho tiempo para sobrevivir. Decidí probar algunas armas nuevas. Luego estuve el resto del día ampliando mi zona de cultivos y terminando el día para mi sorpresa. No, 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 de nuevo. Sí, de nuevo la luna de sangre. Ya con mi territorio completamente rodeado de zombies y sobrevivientes armados, decidí armar mi casco de diamantes. Sí, al menos la cabeza tenía que tenerla bien protegida. Y como no tenía mucho que hacer en esa noche, decidí colocar algunos escalones hacia mi mina subterránea. Pero apareció un amigo. Mierda. Con los nervios me costó encontrar el bloque que estaba buscando, pero al menos ya me puse en un lugar seguro. Así que luego de eliminarlo, básicamente estuve eliminando toda la noche. Y al momento de salir, ya era de vía y había uno que otro amigo fuera de mi casa. Así que luego de eliminar al amigo y alguno que otro que estaba por ahí, se colocó a llover. Y la verdad el paisaje se veía muy bonito con la llovia. Luego de eso fui a buscar algunos cultivos que ya habían crecido. Y por fin me pude alimentar. Qué rico. Sí, había pasado muchos días sin comer, lo cual me estaba poniendo nervioso. Pero al fin tenía comida. Básicamente el resto del día estuve cultivando y talando árboles. Y por fin pude dormir y tener una noche tranquila. El día siguiente decidí organizar mucho más mi inventario. Y por fin reemplazar esos pantalones de oro que tenía. Armándome también un escudo mucho más resistente. Para luego tener un nuevo plan. Así que el resto del día estuve buscando champivacas. Y conseguí una. Mi primer amigo en este solitario mundo. Pero como no quería que estuviera sola, fui a buscar otra. Les di trigo y dieron un lindo animalito. Decidí hacer un montón de hachas para tener como recursos. Cambié algunas trampillas. Y por fin me pude ir a dormir. Sí, pasaron otros 10 días. Así que nuevamente los zombies mutaron amigo. Al día siguiente habían unos zombies rodeando mi terreno por fuera. Así que los eliminé. Luego de eso decidí iluminar mucho más mi granja. Porque ya la iluminación no estaba dando. Y después simplemente coloqué algunas trampillas sobre el agua en mis granjas. A la mañana siguiente nuevamente aparecieron unos zombies fuera de mi base. Y me puse a cultivar. Generé unos cuencos y saqué muchísima sopa. Tenía que aprovechar al máximo las champivacas. Y toda esta sopa la comencé a repartir dentro de mi base. En eso que rellené de comida gran parte de mi base. Fui a cosechar el trigo que ya estaba listo. Ya también con toda esta comida me siento más seguro. Y sí, luego de cosechar toda la comida. Nuevamente tuve un día tranquilo. Al día siguiente decidí talar los pinos que ya habían crecido. Por lo que se me vino una idea a la mente. Mi idea en este momento es construir un muro mucho más grande en los límites de mi territorio. Mi idea era comenzar a levantar los muros. Ya esas pequeñas vallas no me ayudaban lo suficiente para cuidarme del resto. Porque fácilmente un sobreviviente podía dispararme y matarme de un momento a otro. Así que para levantar este nuevo muro necesitaba mucha pero mucha madera. Así que en pocas palabras el resto del día estuve talando muchísima madera. Así que a la mañana siguiente recibí una muy grata visita. No podía faltar nuestro amigo este día. Saqué una madera voladora que me había quedado por ahí. Sembré nuevamente los árboles que había sacado. Y con unas rocas que había previamente calentado hice losas de piedra. Para de esta forma comenzar a armar los caminos dentro de mi base. Así que comencé a armar los caminos y a colocar las losas. Sí, la verdad tener un orden y colocar caminos o si no me da un toque increíble. Luego de eso eliminé a algunos amigos que me fueron a visitar. Y después de cavar y colocar losas me fui a dormir. A la mañana siguiente seguí armando los caminos que estaban en mi base. Y decidí cambiar la hoguera que tenía a un lugar que me pareciera mucho más cómodo. Y ahí sí. Luego el resto del día básicamente estuve quemando materiales. Organizando mi inventario. Y terminando de armar los caminos de mi base. Ok, entonces ahora con toda la madera que saqué. Mi idea es ampliar y reforzar mucho más los límites de mi territorio. Construir una pared que sea mucho más alta. Y que me proteja mucho más de los enemigos de afuera. Así que con la idea de ampliar mi muro. Tuve un buen rato colocando pilares con troncos de madera. Hasta que lo conseguí. Ya, tengo los pilares listos. Así que ahora a comenzar a rellenarlos. Como tenía bastante madera hice muchas vallas de madera. Y estas las comencé a colocar entre los pilares. Los cuales tenían una altura aproximada de 4 bloques. Por lo que estuve el resto del día colocando vallas de madera entre los pilares. Por lo que antes de irme a dormir aproveché de iluminar un poco más mi territorio. Y ya seguro de eso fui a la cama. Gran parte del día siguiente estuve armando vallas. Y colocándolas en los muros. Hasta ya avanzar una gran parte de él. El muro está casi listo en verdad. Solamente falta esta parte donde van los pinos. Pero no pienso hacerlo del mismo material de los pinos. Porque si no eso me puede traer problemas con las hojas más adelante. Así que tengo que hacerlo de piedra. Voy a tener que ir a buscar piedra a la mina. Pero se está haciendo tarde. Así que eso lo voy a hacer mañana. Sí, básicamente ya tenía casi todo el muro armado. Para que de ese modo no que me causara problemas al momento de hacer unos pilares al lado de los árboles. Y luego ya el resto del día comencé a iluminar el exterior de mi base. Para luego ir a dormir. Al día siguiente comencé a quemar algunos materiales que tenía guardados por ahí. Pero la verdad es que no sabía de qué eran. ¿Citanio? Por lo que estuve investigando al respecto. Y luego de por fin armarme un reloj. Y de esta forma saber cuánto le quedaba a mi día. Fui a sacar un poco de sopa a las champivacas. Y comencé a sacar piedra. Pero me resultaba extraño. Porque mientras sacaba piedra escuchaba muchísimos zombies. Por lo que decidí investigar. Estuve un buen rato minando. E investigando de dónde provenían estos sonidos. Hasta que por fin lo encontré. Había una cueva cerca con una manada gigantesca de zombies. Los cuales maté en un espacio de un bloque. Así que luego de matar la mayoría de los zombies. Mejor decidí ir a dormir. Porque ya el día se estaba acabando. El resto del día siguiente. Coloqué una trampa de lava. Para matar al resto de zombies que quedaban. Ya que realmente estaban saliendo muchos zombies desde ahí. Y luego de estar un buen rato diseñando la trampa. La verdad es que funcionó bastante bien. Por lo que luego de eliminar la gran mayoría de zombies. Decidí ir a investigar la cueva de dónde salían estos zombies. Que por suerte tenía muchísimos materiales. Y además también había uno que otro infectado. Bueno. Después aparecieron muchísimos más. La verdad es que no me quise arriesgar mucho más. Así que simplemente los dejé ahí. Y me fui a dormir. Ya después de haber calentado muchísima piedra. Armé pilares de piedra. Los cuales fui colocando en el muro exterior de mi territorio. Por el lado donde estaban los grandes pinos. Así que luego de colocar los pilares. Y matar uno que otro visitante. Comencé a rellenar de vallas de madera estos pilares. Por suerte por fin había terminado de ampliar la muralla exterior. Y ya quedó completamente desguardado mi territorio. Los pilares y las vallas estaban listas. Luego de iluminar un poco más y buscar algunos materiales en la mina. Por fin terminó el día. Estos 10 días la verdad es que fueron muy tranquilos. No hubo una luna roja. No hubieron grandes ataques de zombies. Y la verdad. Pude avanzar bastante en mi base. Así que estuvo bastante tranquilo. Y espero siga así por un largo tiempo. Por fin día 30 amigo. Y aquí comenzamos nuevamente con otra mutación. Y bueno aquí comenzamos el día 30. Ok. Un nuevo día amigo. Este día quería hacer un generador de piedra. Para poder tener piedra infinita. Por lo que fui a buscar agua y lava. Pero colocando el agua. Bueno. No funcionó. Fui a buscar nuevamente lava. Pero al momento de hacerlo de nuevo. La verdad es que no. Tampoco funcionó. Así que mejor decidí desarmar la máquina. Y colocarle una antorcha encima a la obsidiana. El día siguiente decidí ir a minar. Y con la compañía de un solo zombie. Me di cuenta que esta mina conectaba con la anterior. En eso decidí explorar mucho más. En eso decidí explorar mucho más en profundidad de esta mina. Y encontré una gran gruta la verdad. Llena de recursos que decidí extender. Por lo que estuve gran parte del día en esta gruta. Sacando materiales. Para luego ir a fundirlos. Pero. Ok. Pues si. Había una luna roja. Y la verdad era un buen momento para ver. Que tal funcionaba mi nuevo muro. Parece que nadie ha podido entrar. Y si. La verdad funcionó bastante bien el muro. Nadie me estaba disparando. Y los zombies por más que intentaban entrar. No me lograban alcanzar. Estuve colocando a prueba mi nuevo muro. Acercándome a los zombies. Pero realmente no pasaba nada. Por lo cual. Realmente había funcionado muy bien. Así que luego de estar dando vueltas un rato. Decidí ir a minar. Pero había una sorpresa. Pero había una sorpresa en la escalera que daban a las minas. Mira quien tenemos acá. Por lo que eliminé a los infectados. Y decidí avanzar con mi mina. Y después de estar un largo rato minando. Encontré diamantes amigo. Y fueron bastantes diamantes. Fueron nueve diamantes. Y luego de sacar bastante material. Volví a mi casa. Y estaba completamente. Todo despejado amigo. Que bello día. Protegido. Así que este día decidí organizar todo lo que había reconectado. E ir a buscar el trigo. Ya que había crecido absolutamente todo. La bella naturaleza. Así que luego de sacarlo. Y plantar nuevamente las semillas de trigo. Pude obtener muchísimo pan. Pero. Me estás jodiendo de nuevo. Otra noche más. Otra noche más. Nuevamente una luna de sangre. La verdad no me quedé en mi base. Y simplemente fui a minar nuevamente. Durante toda esa noche. Ampliando muchísimo más mi base. Para poder así encontrar mucho más material. Y básicamente estuve toda la noche minando. Luego que se hizo de día. Salí a la superficie. Y ya estaba completamente todo despejado. Y aprovechando el día. Estuve probando las armas que tenía. Eliminando uno que otro zombie. Y tenía en mente comenzar a armar. Unas casetas de seguridad. Ya en las esquinas de mi base. Pero en el momento que estaba armando. Bueno. Habían un montón de zombies. Que hasta me atacaron. Madre mía. En eso dejé ese proyecto para más adelante. Y decidí ir a minar de nuevo. Por lo que estuve minando un rato. Y al momento de querer volver a la base. Bueno. Mierda. Me encontré con esto. Sí. La verdad es que ese zombie me quitó bastante vida. Pero alcancé a colocar una losa. Y ya con eso lo eliminé. Luego salí a la superficie. Y continué avanzando. Esta caseta de seguridad que estaba armando. Para por fin tener una noche tranquila amigo. Al día siguiente seguí avanzando en la caseta de seguridad. Y estuve talando bastante para poder avanzarla. Así que luego de estar un buen rato armando esta caseta. Se hizo de noche. Y al final fui a dormir. Al día siguiente quería mover el corral con las vacas. Para que así tuviera espacio para la caseta. Por lo que me dediqué a mover a mis vacas. A moverse al corral. Así que luego de otro buen rato. Por fin terminé la caseta de seguridad. Por lo que comencé a construir la siguiente en el otro borde de mi territorio. Para así poder avanzar mucho más rápido. Y como ya tenía el diseño más o menos bien armado en mi cabeza. No me demoré en nada. En construir esta siguiente torre de seguridad. O caseta. La verdad es que no sé cómo se llama. Ahora sí que tengo las casetas. Podré tener un poquito más de visual alrededor de mi territorio. Para no estar siempre mirando desde arriba. Por lo que luego de iluminar casi todo mi territorio. Por fin terminó ese día. Para el día siguiente ya tenía una nueva idea. Y es que quería colocar una nueva torre. Pero que estuviera alejada de mi base. De esa forma podría dispararle con un francotirador. A todo aquel que estuviera fuera de mi base. Por lo que decidí explorar. Y encontré uno que otro jabalí. Y en eso también comencé a investigar. Mucho más en profundidad las armas. Quería saber cómo funcionaban. Cómo armarlas. Y prácticamente todo sobre las armas. Ya que eran importantes en el juego. Y luego ya de tener una idea mucho más clara. De cómo funcionaban. Decidí ir a dormir. Al día siguiente como ya tenía más o menos claro. Dónde quería que estuviera. Esta nueva torre de seguridad alejada de mi base. Comencé a hacer un túnel. Desde la bodega hasta ese punto. Dónde quería que estuviera esta nueva torre. Por lo que básicamente este día estuve. Armando este túnel. Y con el francotirador aproveché de eliminar. Los jabalís que estaban cerca. Tuve muchísimo tiempo cavando. Y tapando charcos de aguas que estaban cerca. Por lo que se me hizo ya de noche. Y fui a dormir nuevamente. Ya con eso estuve aplanando todo el lugar. Donde iba a estar el túnel. Que dirigía la nueva torre de vigilancia. Y comencé a armar los cimientos de esta nueva torre. Por lo que luego de estar trabajando un rato. Armando estos nuevos cimientos. Se me hizo de noche. Y nuevamente fui a dormir. Al día siguiente fui directo a esta torre de seguridad. Y comencé a armarla. Colocando losas de madera. Y algunos pilares. Coloqué también las murallas. Y trampillas en las ventanas. Para por fin poder terminar. Este punto de seguridad. Ya este punto quedó listo. Pero yo pensando que este día iba a terminar. Sucedió lo siguiente. Oh. Así que básicamente toda esa noche estuve minando. Y sacando materiales para mi hogar. Hasta que ya por fin. Se hizo de día amigo. Si amigo. Ya llegamos al día 40. Y como siempre sucede cada 10 días. Los zombies comenzaron a mutar. Hay un tipo armado fuera de mi casa. Así que tuve que actuar rápido. Ok. Se metió un amigo dentro de mi casa. Pero por suerte lo podía matar sin problemas. Coloqué unas puertas en el túnel que había hecho anteriormente. Y el resto del día básicamente estuve investigando bastante sobre las municiones de las armas. Ya que era necesario conocer sobre este tipo de armamentos. Para obtener un mejor ataque. Por lo que el día siguiente decidí armar un espacio de trabajo. Especialmente para las armas. Organizé este espacio de trabajo. Yo creo que ya la ofensiva va a ser mejor. Así que aquí ya tengo mi lugar de trabajo para armas. Y también decidí crear un arma cuerpo a cuerpo. Que sea mucho mejor y mucho más eficiente. Mejorando así mi equipamiento. Y como quería ampliar el túnel. Que daba hasta el otro punto de seguridad. Me dediqué el resto del día a hacer esto. Y gran parte del día siguiente. Me dediqué a hacer lo mismo. A ampliar el túnel. Lo cual logré terminar. Hermoso. Un trabajo hermoso. Eliminé un par de zombies que estaban rodeando mi casa. Hasta que... Mierda. Exacto amigo. Otra luna de sangre. Por lo que como era costumbre. Aproveché esa misma noche para ir a ampliar la mina que estaba construyendo. Luego de pasar toda la noche minando. Volví a mi base. Y estaba todo despejado. Para asegurarme fui a vigilar desde mi punto de vigilancia. Y después netamente me dediqué a organizar mi inventario. Y talar árboles. Aprovechando de eliminar un infectado con el franco de tirador. Pero en general el resto del día me dediqué a talar. Y a terminar el punto de seguridad. Que se me había olvidado terminar de arreglar. Y era una idea. Y realmente quería hacerle unas modificaciones a los puntos de seguridad. Así que coloqué unas trampillas. Para poder dispararle desde este punto. A los zombies que estuvieran debajo. Lo cual la verdad funciona bastante bien. Lo cual logré terminar ese mismo día. Comprobando su eficiencia. Bueno comprobado. Funcionan bastante bien estos nuevos puntos de control. Al día siguiente estuve cosechando mis cultivos. Que ya habían crecido. Que bella es la naturaleza. Y eliminé unos zombies que se habían infiltrado en la cueva. Menos mal coloqué esas puertas de seguridad. No sé por dónde entraron. Pero está peligroso acá. Menos mal. Menos mal coloqué este seguro aquí. Apilé bloques de paja atrás de mi casa. Y me dediqué a eliminar uno que otro zombie que estaba por ahí. La verdad es bastante peligroso luchar contra estos zombies ahora. Están mucho más fuertes y rápidos. Al día siguiente me dediqué a armar municiones. Pero ese mismo día tenía pensado salir a explorar. Creo que puede ser peligroso salir. Pero si no lo hago ahora creo que más adelante no voy a poder. Me encontré con un espantapájaros que estaba cerca. Con algunos animales. Una cabrita. Y algunos animales con ataques bastante perturbadores. No. Ok. Ya me di cuenta que... Ya me di cuenta que es peligroso meterse con todos los animales de acá. Me di cuenta que había otro campamento cerca. Así que saqué todas las cosas que tenía. Bueno tiene cosas interesantes. Y alcancé a eliminar un zombie que venía corriendo hacia mí. No, no. No quiero que vengan más. Para que antes de que anochezca... Volver a mi casa sano y salvo. Al día siguiente me dediqué a mejorar la seguridad de mi segundo punto de control. Armando algunas trincheras y colocando vallas alrededor de estas. Y también comenzando a colocarle un primer piso. Pero... Mierda. Bueno. Ya saben. Luna de sangre. Y en este punto me di cuenta que se estaban infiltrando algunos sobrevivientes por encima de mis puntos de seguridad. Está arriba de mi... Casi la seguridad está arriba. Así que luego de matar unos y otros infectados decidí ir a minar toda esa noche. Utilizando mis puntos de seguridad eliminé algunos zombies que estaban por fuera de mi base. Pero se me habían acabado las municiones así que les tuve que matar para un agujero que hice. También se puso a llover. Sí, siempre se disfruta la lluvia amigo. Y después netamente comencé a organizar mi inventario. Al día siguiente quería terminar mi segundo punto de control. Y logré terminar el primer piso. Así que también estuve un buen rato cabeceándome cómo armar las trincheras. Y estuve trabajando bastante en eso. Hasta que llegó la noche, vinieron muchos amigos a visitarme. Y ya con esto en mente, finalmente pude dormir. Hasta el siguiente día amigo. Pues sí amigo, por fin llegamos al día 50. Y si me has acompañado hasta literalmente la mitad de esta historia, no olvides suscribirte a mi canal. De esa forma podrás ver mucho más de mi contenido amigo. Y como sucede cada 10 días, los zombies mutaron amigo. Con muy buena mañana del día 50, recibí una visita justo afuera de mi casa. 50 días con mis amigos. Fui hasta el segundo punto de control, iluminando los túneles, encontrándome con un amigo atrapado. Y desde acá comencé a avanzar el diseño de las trincheras. Colocando una pequeña zanja donde colocaría lava más adelante y un cuarto al lado. Ya tengo listo esto, así que solamente me falta mejorar la seguridad de este túnel. Ya que realmente no quiero sorpresas en el futuro. Ya había terminado el diseño de estas trincheras. Por lo que volví a la casa y en ese momento... Perfecto. Como buena noche de luna roja, estuve minando toda la noche. Creo que voy a tener que cambiar el material de toda mi base. La madera sí funciona, pero se puede incendiar y además ya están ingresando algunos enemigos. Por lo que debo mejorar mucho más la protección. Claro, la idea en este momento era cambiar el diseño de las casetas de seguridad. Así que fui a buscar lava y estuve quemando bastante piedra. Y aprovechando que estaba yendo a buscar lava, saqué un poco y la fui a colocar en las trincheras de la segunda base. En el día siguiente, como ya había quemado bastante piedra, armé muchos pilares de piedra. Y prácticamente estuve todo el día reemplazando los pilares de tronco de madera por pilares de piedra. Y mientras realizaba este trabajo, nuevamente apareció el mensaje de luna de sangre, amigo. Mierda. Lamentablemente también se habían infiltrado bastantes zombies y sobrevivientes dentro de mi territorio. Así que estuve eliminando algunos por las trincheras, pero luego ya de un rato mejor decidí ir a minar. Estuve mirando bastante hasta el día siguiente y luego decidí volver a la superficie. Así que esa misma mañana decidí quemar toda la piedra que tenía para seguir avanzando en la construcción de mi base. Y en el túnel nuevamente se habían infiltrado zombies. Y aprovechando la lava y las trincheras de la segunda base, pude matar a algunos zombies sin ni siquiera tocarlos. Así que el resto del día estuve reemplazando pilares, matando zombies, hasta que se hizo de noche y después fui a dormir. Como buena mañana del día siguiente, recibí la visita de un amigo zombie. Seguí reemplazando los pilares de madera, hasta que por fin lo terminé. Para luego comenzar a reemplazar el material de las casetas de seguridad. Y prácticamente todo el día siguiente me dediqué a hacer exactamente lo mismo. Y con lo mismo también me refiero a matar zombies en el túnel. Hasta que cayó la noche y... Madre. Madre mía. No, 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 no. Eso estuvo demasiado cerca. Demasiado cerca, amigo. Cayó la luna de sangre y estuve a punto de morir por un sobreviviente. Así que para desquitarme fui a la segunda base y vi toda la noche a los zombies arder. Me quedé ahí hasta la mañana siguiente, donde todavía quedaban bastantes zombies y sobrevivientes fuera. Así que estuve un rato eliminándolos para que no me causen problemas. Y la verdad es que sí eran bastantes. Luego de un rato de estar matando zombies y matar nuevamente a un infectado en el túnel. Volví a mi casa para nuevamente reemplazar el material de las casetas de seguridad. Y básicamente estuve haciendo eso todo el día. Ya como había calentado bastante piedra, decidí mejorar la estructura de mi túnel. Por lo que comencé a quitar el piso de este. Para así reemplazarlo con losas de madera, colocar algunas vallas e ir a la trinchera de la segunda base y colocar trampillas. De esta forma los zombies se caerían sin problema a las trincheras. Y el resto del día estuve colocando losas de piedras en el túnel. Al día siguiente aproveché a arreglar mis caminos y seguir avanzando en el material de mis casetas de seguridad. Y para que no aparezcan sobrevivientes sobre estas casetas, comencé a colocar trampillas encima. De esta forma no aparecerían más entidades sobre estos puntos. Tengo esperanza de que con esto los techos ya no aparezcan más sobrevivientes ni zombies. Y luego de terminar en una caseta, fui a avanzar a la siguiente. Hasta que se hizo de noche. Y se fue otro día de trabajo, amigo. A la mañana siguiente terminé el trabajo que había dejado a medio terminar el día anterior. Y en eso salí a iluminar mi territorio. Hasta que me encontré con un amigo. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Salí corriendo de él para poder eliminarlo por dentro de la base. Lo siento amigo, pero... Y antes de que termine el día, comencé a reemplazar el material ya de mi casa. Hasta que se hizo de noche y ya por fin fui a dormir. Pues sí, amigo. Hasta ahora ha costado bastante sobrevivir, pero seguimos acá. Por fin el día 60 y los zombies volvieron a mutar. A la mañana del día siguiente no esperé ningún minuto y comencé a reemplazar todo el material de mi casa. Estuve trabajando bastante en eso hasta que lo conseguí. Sí, ya quedó listo. Luego de eso comencé a reemplazar el piso interior hasta terminar el día. Al día siguiente coloqué una protección para la puerta. Y espero que con esto, cuando me rompan la puerta, al menos tenga este límite de protección. Al cual me va a servir bastante. Estuve sacando mis cosechas que ya habían crecido. Alimentando a las vacas. Y coloqué cañas de azúcar. Colocando unas trampillas sobre el agua en las cañas de azúcar. Para así terminar mi día. Mi idea en este momento es sacar este pequeño cerro de acá. Ya que este es un punto que sirve para que me puedan ver y disparar. Este día comencé a sacar todo el cerro que estaba al lado de mi territorio. Para estar gran parte del día sacando todo este material. Por fin está todo ablanado. Para luego de dar unas rondas en mi base, ir a dormir. Ahora mi idea es hacer mucho más seguro mi base central. Porque al menos ya tengo una trinchera allá para que los infectados caigan. Pero es necesario que haga lo mismo acá. Pues sí, este día fue nuevamente de cavar. Pero las trincheras alrededor de mi base. Mientras realizaba esta acción, bueno, me vi en algunos problemas. Corre, 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 corre. Problemas bastante persistentes. Al día siguiente seguí avanzando en las trincheras de mi base. Con nuevamente visitantes bastante molestos. En serio, son muy persistentes. Hasta lograr terminarlo. Ok, está completo. Y en eso comencé a colocar trampillas hasta que ya se hizo de noche. Al otro día estuve gran parte del día avanzando con las trampillas. Y el resto del día estuve talando materiales para poder hacer más trampillas. Como buena mañana me tocó eliminar nuevamente otro visitante. Y prácticamente estuve el resto del día talando para generar más trampillas. A la mañana siguiente estuve recolectando todos los brotes que habían caído de los árboles. Para así poder replantarlos. Y al resto del día por fin poder avanzar con las trampillas. Y terminar con este trabajo. Pero no estaba ni cerca de terminar estas trincheras. Así que tenía que ampliarlas mucho más. Y me dediqué a cavar todo el resto del día. Al día siguiente seguí ampliando las trincheras. Y también comencé a experimentar con el agua. Para ver cómo sería el diseño de mis trincheras. Pero algo importante que quería en el diseño de mis trincheras. Eran túneles por debajo. Así que coloqué unos puntos de referencia. Y comencé a cavar nuevamente. Por lo que estuve cavando gran parte del día. Hasta que... Perfecto. Perfecto. Pues sí, una noche de luna de sangre. Así que aprovechando las trincheras del segundo punto de control. Me quedé ahí observando cómo se quemaban los zombies durante toda la noche. Al día siguiente estuve eliminando zombies que estaban rodeando mi base por la noche anterior. Y después estuve cavando gran parte del día. Hasta que ya se me hizo de noche. Y finalmente me fui a dormir. Bueno, ya llegamos al día 70. Y como cada 10 días los zombies comenzaron a mutar. Para el día 70 seguí cavando el túnel que va por debajo de las trincheras. Y hasta me encontré un amigo. Hola amiguito. Y lo bueno es que logré terminar este túnel. Y una vuelta. Aproveché de iluminarlo y colocarle algunas vallas. Pero... Perfecto. Exactamente. Comenzamos con una noche de luna de sangre. Pero esa noche me di cuenta que los zombies tenían una nueva capacidad. Podían saltar y bastante alto. Así que luego de eliminar algunos zombies que se habían infiltrado. Decidí mejor ir a minar. Pero mientras estaba minando. Escuché un rugido. ¡Mierda! ¡Mierda! Vino una horda de zombies directo a mí. Y lo bueno es que alcancé a colocar algunos bloques para separarme de ellos. Si no hubiera reaccionado a tiempo a lo mejor habría muerto. Así que luego de eliminar a los zombies y minar un poco más en la noche decidí subir a la superficie. Y el resto del día estuve eliminando zombies que estaban atrapados en las trincheras. Los cuales eran bastantes. Y también eso me trajo muchos problemas. Y vienen más. Y vienen más. Y vienen más. El resto del día estuve abriendo las trincheras hasta que... Pues sí. Otra luna de sangre. Corrí directo a mi casa para estar seguro. Pero al momento de entrar... Exacto. Había aparecido un tipo armado y me estuvo disparando hasta romperme el escudo. Lo cual consiguió y... De hecho me hizo bastante daño. Amigo. He estado solamente este día a punto de morir dos veces. Por lo que luego de recuperarme y eliminar al tipo armado. Decidí ir a minar toda esa noche. Al día siguiente volví a la superficie y estaba lloviendo. Así que luego de organizar mi inventario. Comencé a eliminar nuevamente a los zombies que habían quedado de la noche anterior. Estando nuevamente al borde de morir. Ah, la mierda. No. Luego de correr hasta la segunda base y eliminar a un infiltrado que estaba por ahí. Decidí quedarme ahí y recuperar energías. Para luego volver, eliminar zombies de nuevo y después ir a dormir. Al día siguiente estuve cosechando mis cultivos. Y saqué los bloques de paja que tenía por detrás de la casa. Creo que es mala idea tener la paja acá. Ya que hace que los zombies salten y puedan llegar hasta el techo. Volví a plantar mis cultivos y comencé a eliminar algunos infectados que estaban nuevamente alrededor de mi casa. En eso comencé a trabajar en un sistema que desplace a los zombies por medio de corrientes de agua. Y estuve todo el resto del día trabajando en eso. Y básicamente el resto del día siguiente estuve trabajando en lo mismo. Matando uno que otro infectado nuevamente. Y lo bueno es que logré terminar las corrientes de agua. Al día siguiente comencé a trabajar en un proyecto que tenía en mente. Que era crear una granja de experiencia. Ya que me iba a aprovechar de la horda de zombies que llegaban a mi casa. Utilizando las corrientes de agua y haciendo que caigan en un mismo punto. Así que estuve trabajando gran parte del día en eso. Y como no, nuevamente eliminando a algunos zombies infiltrados. Avancé gran parte de esta granja de experiencia hasta el día siguiente. Al día siguiente estuve trabajando un poco en el túnel. Y ya por fin logré terminar esta granja de experiencia. La estuve observando un rato para ver cómo se comportaba y cómo funcionaba. Y también aproveché de probar la granja de experiencia. El día siguiente estuve trabajando en los túneles de las trincheras. Colocando algunos escalones. Y gran parte del día estuve colocando cristales. Para ver qué es lo que había en las trincheras por medio de los túneles. Y la verdad es que estuve todo ese día colocando cristales. Para el día siguiente me armé mi primera picota de diamantes. Y estuve sacando obsidiana. Para así poder armar una mesa de encantamientos. Luego delimité una zona donde iba a colocar la mesa de encantamientos. Y por fin la coloqué. Ya después estuve armando libros para generar estantes. Pero se hizo de noche así que me fui a dormir. Para el día siguiente fui al bioma de los champiñones. Y comencé a exterminar. Champi vacas. Realmente fue una masacre. Aparecieron unos zombies así que salí corriendo del lugar. Hasta ponerme a salvo para luego volver. Y seguir matando vacas. Pero al momento de intentar cruzar el río que estaba por ahí. ¿Y esto? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda? ¿Es esto? No, no. Definitivamente no me voy a acercar nunca más a los ríos. Pues sí, una anguila o un pescado extraño me comenzó a succionar el cuerpo. Pero realmente no me causó gran daño aparte de un susto. Y luego de armar algunos estantes. Por fin me fui a dormir. Y sí, ya hemos llegado al día 80 amigo. ¿Quién diría que habría durado tanto? Y la verdad es que falta tan poco para terminar este reto. Pero bueno, como sucede cada 10 días. Los zombies mutaron amigo. Y bueno, comenzando el día 80. Comencé a colocar más cañas de azúcar. Para así acelerar el proceso de crear estantes en mi mesa de encantamientos. Y después estuve arreglando las trincheras para que los zombies puedan subir y caer directamente al agua. Como también colocar unas trampillas en el agujero donde caen a la granja de experiencia. Y también comenzar a ampliar y decorar la granja de experiencia. Para luego preparar unas cosas y después ir a dormir. Al día siguiente salí a explorar. Encontrándome con algunos jabalís. Hay jabalís acá. Pueden ser peligrosos pero voy a ver qué sucede. Con una muralla. Hay murallas de ruinas antiguas. Pero me pueden servir para decorar. Y comencé a matar champivacas. También aprovechando de recolectar algunos materiales que estaban por ahí. Pero principalmente matando champivacas. Había un río cerca y nuevamente estaban estas sanguilas chupasangre. Están estos desgraciados acá. Recolecté algunos materiales. Y subí al cerro para sacar nieve. Pero... ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! Pues sí. Me estaban rodeando los zombies. Eliminé algunos. Saqué otros materiales que estaban arriba. Pero... No, 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 no. Son muchos. No me voy a arriesgar. Estoy demasiado alto. Estoy muy alto. Ven acá. Sí. Tuve que saltar porque estaba atrapado. Literalmente venía una horda de zombies hacia mí. Y mi espada y mi escudo estaban bastante gastados para luchar contra ellos. No, eso se vuelve demasiado arriesgado. Muy arriesgado. Pero necesito volver a la casa. Ya se está haciendo tarde y están apareciendo demasiado infectados. Por lo que decidí correr a la casa antes de que anochezca. Organizar todo lo que había recolectado. Y por fin ir a dormir. Al día siguiente estuve decorando la granja de experiencia. Cambiando el material de las paredes. Y colocando algunos cofres. Y después fui a buscar mucha lava para regenerar un proyecto que ya tenía en mente. Ya que quería generar trampas de lava en el túnel. Que conectaba hasta el segundo punto de control. Así que estuve trabajando mucho en eso. Cabando, colocando lava y colocando trampillas. Y luego de por fin terminar. Bueno. Perfecto. Partimos ya con esta noche. Llegó la luna de sangre amigo. Aprovechando que ya había terminado la granja de experiencia. Tomé muchas espadas de piedra. Y me dirigí hacia allá. Y estuve literalmente toda la noche matando zombies. Las partes de los zombies salían volando por todos lados. Y la zanja donde estaban estaba tan llena. Que hasta se morían por estar apretados. Pero lo bueno es que conseguí muchísimos materiales. Y mucha experiencia durante esa noche. Estuve matando zombies hasta la mañana siguiente. De hecho básicamente. Gran parte de ese día estuve eliminando zombies que quedaron en mi territorio. Y luego de eliminar hasta algunos con francotirador. Terminé las trampas en la cueva. Y como se venían días difíciles. Decidí generar más munición. Al día siguiente estuve ordenando mi munición. Pero en el túnel también quise colocar hombres de nieve. Mi primer amigo por fin. Aprovechando que días anteriores había sacado nieve. Y ya habían crecido muchos zapallos. Así que luego de armarlos. Volví a mi casa. Organicé mi inventario. Fui a la granja de experiencia. Maté a algunos zombies. Y comencé a organizar el inventario de la granja de experiencia. Para el día siguiente intenté colocar hombres de nieve en los puntos de control. Lo cual no resultó muy bien. Así que el resto del día fui a cosechar. Y armé un espacio especial para hombres de nieve. En las casetas de seguridad. A la mañana siguiente seguí trabajando en este espacio especial para hombres de nieve. Y después fui a minar. Para el día siguiente por fin coloqué a los hombres de nieve. Y gran parte del día estuve organizando todo mi inventario. Hasta que llegó la noche y bueno. Luna de sangre. Estuve un rato en la granja de experiencia para luego ir a minar. Volví a mi casa y ya era de día. Estuve cosechando caña de azúcar ese día. Y eliminando algunos zombies que estaban en el lugar. Y cosechando hasta que terminó el día. Al día siguiente estuve nuevamente organizando mi inventario. Y generando materiales para generar más estantes de libros. Y así colocarlos en mi mesa de encantamiento. También estuve eliminando algunos zombies que estaban por ahí cerca. Y ya esa misma noche comencé a trabajar en un proyecto que era ampliar mis trincheras. Hasta que se hizo de noche y bueno. Fui a dormir. Por fin amigo. Faltan absolutamente 10 días. Y como siempre los zombies comenzaron a mutar. Para este día bajé a la bodega. Y me di cuenta que en el túnel habían unos zombies que estaban rompiendo bloques. Están rompiendo los bloques. Esto claramente iba a ser un gran problema a partir de ahora. Por lo que luego de deshacerme de esos zombies. Decidí seguir construyendo la segunda trinchera que estaba armando. Esto debía serlo rápido. Ya que esta trinchera me iba a ayudar a evitar que muchos zombies lleguen hasta mi casa. Y peor ahora que estaban rompiendo bloques. Así que estuve un buen rato cavando. Luego saqué literalmente toda la caña de azúcar que tenía. Para construir estantes de libros. Y así poder por fin terminar mi mesa de encantamientos. Como ya tenía mi mesa lista. Me armé un sable de diamantes. También mejoré mi equipo. Construí un yunque. E hice muchas cubetas. Y esa misma tarde comencé a encantar absolutamente todo mi equipo. Quedé con todo el equipo encantado. Estuve encantando algunos libros hasta que se hizo de noche. Y luego me fui a dormir. Y al día siguiente estuve pasando los encantamientos de los libros a mi sable de diamantes. Y después comencé a construir un búnker. Ya que como iban a llegar lunas de sangre con muchísimos zombies y además iban a romper bloques. Necesitaba estar en un lugar mucho más seguro. Por lo que comencé a cavar muchísimo hacia abajo y colocar varias escaleras. Para después comenzar a armar un túnel que me llevaría hasta este búnker. En un momento comencé a escuchar muchísimos zombies rompiendo bloques. Los cuales habían aparecido por los túneles debajo de las trincheras. Y estaban rompiendo todo. Así que ya con mis herramientas encantadas decidí avanzar en la otra trinchera. Estaba comenzando a colocar unos muros para que no pasen de esta trinchera. Pero bueno, llegó una horda de zombies. El peor sonido de la vida. Y estos zombies rompieron bastantes bloques. Y fue complicado luchar contra ellos. Luego de matarlos y reparar lo que habían destruido. Seguí avanzando con el muro de piedra. Estuve avanzando bastante el muro de piedra. Y comencé a colocar cascadas de lava en este muro. Y básicamente estuve el resto del día avanzando en este muro. Hasta que de la nada apareció un tipo armado. Y me comenzó a atacar. Justo lo que me faltaba. Que me atacaran con balas. Lo bueno es que ahí pude escapar de él. Siendo que me quitó bastante vida. Pero me metí a mi casa por medio de la granja de experiencias. Para así poder dormir esa noche. Luego de eso fui a buscar al tipo armado. El cual ya no estaba. Y continué armando el muro de piedra. Así que una vez terminado el muro. Comencé a colocar la lava. Estuve gran parte del día colocando lava. Hasta que llegaron unos infectados y me intentaron matar. Pero con los muros de lava. No fueron mayor problema. Y luego de seguir avanzando con la lava. Llegó el día. Partimos. Partimos. Sí. Una noche de luna de sangre. Estuve toda esa noche reparando las cuevas. Que estaban por debajo de las trincheras. Los sobrevivientes a pesar de no verme. Sabían dónde estaba. Y disparaban siempre a mi dirección. Estuve reparando estas cuevas. Y matando zombies. Hasta que bajé hasta donde quería hacer el búnker. Y comencé a minar. El problema es que llegaron bastante infectados. ¡Mierda, mierda! Los cuales logré matar. Estuve picando hasta llegar a una cueva. Perfecto. Justo donde no quería llegar. La cual tenía lava. Y la verdad la cueva era bastante extraña. Tenía bastantes infectados así que realmente no me convenía estar ahí. Por lo que seguí minando hasta llegar a un punto donde estuviera todo más o menos bien tranquilo. Maté algunos infectados y coloqué lava para que estos no pudieran llegar a mí. Y me encerré en el búnker un buen rato. Pero se me ocurrió una idea. Amplié el búnker y le comencé a colocar paredes de lava. Ya había armado un búnker bastante seguro. Por lo que decidí volver a mi base. Para mi sorpresa habían algunos infectados y tipos armados en mi base. Y además esta ya se encontraba con algunos bloques menos. Así que estuve luchando contra algunos zombies e intentando reparar algo. Pero bueno, volví a la mina para esconderme. Pero no sirvió de nada porque al momento de volver seguían los tipos armados. Y lo peor es que estaba lloviendo. Intenté matar al tipo armado pero la verdad es que no tuve nada de suerte. Por lo que decidí parchear con bloques de roca lo que habían destruido los zombies. Estuve intentando reparar lo más que pude mi base hasta que se hizo de noche y me fui a dormir. Al día siguiente habían unos zombies en las cuevas. Que estaban destruyendo absolutamente todas las trincheras. Así que intenté eliminarlos y reparar las trincheras. Pero realmente ya habían destruido bastante. Estuve el resto del día reparando las cuevas. Quemándome algunas veces con lava. En un momento aburrí la trampilla que daba hasta la granja de experiencia. Pero salieron un montón de zombies. Eliminé a los zombies y luego comencé a reparar todo el daño que habían hecho nuevamente. Hasta que cayó la noche y después me fui a dormir. Al día siguiente estuve reparando y organizando todo mi equipo. En lo que seguí colocando lava en las trincheras de afuera. Y también luchando con muchos zombies que seguían destruyendo mis trincheras. Estuve un buen rato intentando reparar el daño que habían hecho. Pero la verdad es que era demasiado. Así que volví a la base y reparé nuevamente todo lo que tenía. Fui a buscar lava para seguir colocándola en los muros. Pero nuevamente cayó una noche de luna de sangre. Tuve que enfrentarme nuevamente cara a cara con un sobreviviente al momento de querer entrar a mi casa. Lo cual no me causó mayores problemas esta vez. Pero esa noche fui directamente a mi búnker de lava. Y me quedé ahí un buen rato. Algunos zombies me intentaron alcanzar pero los eliminé antes de que pudieran. Y estuve literalmente toda la noche en el búnker apuntando hacia la entrada. Luego de que se hizo de día volví a mi base y estaba nuevamente casi todo destruido. Así que aprovechando el poco movimiento comencé a colocar lava en los muros. Pero nuevamente escuché zombies rompiendo bloques. Eliminé al zombie, fui a buscar más lava. Aproveché de matar a un zombie con la misma lava. Y ya la última vez que fui a buscar lava tiré lava hacia abajo de la mina. Para que no me pudieran alcanzar los zombies por abajo. Y bueno esa misma noche hubo otra luna de sangre. ¿O qué? Por lo que decidí volver al búnker de lava. Y apuntar directamente a la entrada por si se acercaba alguien. Un infectado se logró infiltrar a mi búnker por arriba. Pero lo maté y bueno el resto de la noche no pasó nada. A la mañana siguiente volví a mi base y estaba literalmente casi todo destruido. Ya volviendo a la base intenté reparar lo que más pude. Colocando varios bloques. Y como literalmente quedaba solamente un día. Coloqué algunas minas por fuera de mi casa. Cerré la puerta con bloques de roca. Seguí reparando lo que más pude a mi base. Y después de eso me fui a dormir. Por fin llegamos al último día amigo. La verdad fue bastante complicado llegar hasta aquí. Y me costó muchísimo. Pero bueno como último día los zombies volvieron a mutar por última vez. Ya en la mañana del último día decidí vigilar el perímetro con mi francotirador. Por lo que les estuve disparando a algunos zombies desde el tejado. Fui a los muros y también estuve matando a algunos zombies antes de que llegaran a mi casa. Y con la lava la verdad es que esto se volvió bastante fácil. Estuve rodeando el perímetro, reparando algunas cosas y vigilando que no aparezca ningún zombie antes de tiempo. Tuve que protegerme de las balas en algún momento. Y al momento de subir a la terraza me dispararon. No sabía de dónde venían las balas. Así que bueno me estuve protegiendo dentro de la casa. Y como no al momento de llegar la noche. No era. Obviamente iba a ser así. Una luna de sangre. Al momento de aparecer los sobrevivientes comenzaron a disparar todos en dirección a mi casa. Por lo cual me estuve resguardando hasta que aparecieron los zombies. Estuvieron saltando las cercas y de hecho rompiendo el muro. Y algunos lograron entrar dentro del territorio. Haciendo explotar la primera mina. Mierda. En ese momento para que no suban por las escaleras. Decidí colocar un cubo de lava. Están subiendo por al lado. Y como vi que estaban intentando subir por las paredes. También lancé un cubo de lava por el lado del muro. Debía tener cuidado. Porque si me asomaba me podía llegar una bala. Con todo el lag que generaba los zombies que estaban entrando a mi casa. Intenté colocar un cubo de lava. Pero salió muy mal y me comencé a incendiar. Y de hecho lo intenté un par de veces más. Pero no me funcionaba. Estaba todo muy lajeado. Me recuperé con la comida. Y veía como los zombies se incendiaban con la lava. Luego coloqué el segundo bloque de lava. Y admiré como les caía encima a los zombies. Me subí por el borde. Y estuve disparando a los zombies que podía ver. Y mientras me resguardaba. Se comenzó a incendiar todo. Me coloqué en un extremo donde el fuego no me alcanzara. Y estuve apuntando por si llegaba algún zombie. Y luego de esperar bastante. Lleno de lag. Con mi casa incendiándose. Con muros de lava. Equipos disparando directamente a mi posición. Por fin. Llegó el día 100. Hola de nuevo amigo. ¿Cómo estás? Veo que llegaste hasta este punto. Y la verdad es que quiero darte las gracias. Literalmente para este video. Estuve editando muchísimo tiempo. Y el hecho de que hayas llegado hasta acá. Vale todo el esfuerzo. Por lo mismo. Muchísimas gracias. Literalmente este reto fue el más difícil que he hecho en todo este canal. Y antes de terminar el video quería decirte algo muy importante. Y es que tengo pensado abrir un servidor con esta misma temática. Si amigo quiero hacer un servidor sobreviviendo a un apocalipsis zombie de esta forma. Y si realmente tú quieres participar. Pues deja en los comentarios. Tío Roca yo quiero mi equipo. Tan solo dejando ese comentario yo sabré que quieres participar. Y ya te tendré en consideración para que entres a este futuro servidor que tengo planeado. Y recuerda si te gustó el video. No olvides suscribirte y dar un like amigo. Me ayudaría muchísimo. Te dejo este video que también es muy interesante. Y este otro para que tengas mucho más de mi contenido. Chao chao mil besos. Chao chao mil besos. Cuídate. Te quiero. Adiós.